el lote número 27 es un torete brahman rojo puro con registro el peso para él es de 500 kilos procedente de puerto boyacá y la base es de 5 millones de pesos empezado a las 9 y 44 de la mañana lote número 27 es un torete brahman rojo puro con registro